hola amigos bienvenidos a en la ruta estuvimos con sergio andrés y guita la nueva incorporación del education first de rigober turán y daniel felipe martínez hablamos de todo desde lo que no puede faltar en su equipaje de viaje para las carreras su música favorita la comida que se tiene que abstener para mantener rigurosamente esos 57 kilos de peso y bueno también hablamos abiertamente de temas tan candentes como el doping y el cierre del equipo manzana apostobón gracias a los que participaron con sus preguntas respondió a todos en este vídeo voy a hacer una pequeña selección de fragmentos de lo que fue esta entrevista tan amena con sergio andrés y guita pero para que la escuchen completo les dejo abajo el link en el cajón de descripción de este vídeo y también lo pueden encontrar en la página web carola en la ruta puntocom para los que no conocen a sergio andrés y guita es un joven de 21 años de la ciudad de medellín comenzó compitiendo a los 10 en carreras amateur para niños y desde ese momento ya sabía lo que quería hacer en su vida el apoyo de su familia ha sido fundamental durante todos estos años de preparación y de perseguir este sueño de ser corredor del world tour le doy gracias a dios por esos padres que me dio porque tengo grandes ejemplos acá la casa de superación mi papá yo lo veía ya tanto que trabajaba tenía dos trabajos él un trabajo en una empresa normal y cuando salía a trabajar por ejemplo estaba 6 de la mañana hasta los 3 de la tarde trabajando en la empresa y él venía acá de 3 de la tarde hasta las 10 de la noche a seguir la cerrajería entonces yo veía ese ejemplo de hombre esforzándose por la familia y mi mamá una persona muy espiritual que me ha enseñado a afrontar las cosas de la mano de dios y eso es una fortaleza muy grande para mí no tener allí un aprendizaje de ella de que las cosas y se pueden dar con esfuerzo a pesar de lo duro que sea entonces ella es como la parte de la fe hacia mí de ejemplo y mi papá del trabajo duro de que uno de trabajar duro esforzarse de que los que no sean regaladas y de valor a los cuando era juvenil también corría en la pista y allí se vinculó a la fundación de pablo pulido jóvenes ciclistas para el mundo de donde salió también la talentosísima ciclista antioqueña yesenia meneses en 2014 con el apoyo del profe luis fernando saldarriaga entró a un equipo de formación de sub-23 que tenía el 472 y ya oficialmente en 2016 pasó al manzana postobón equipo que le permitió mostrarse a nivel internacional tanto en europa como en asia de sus logros deportivos que más se destacan está el liderato de la montaña en la huerta asturias en 2017 y también el liderato de la montaña en el tour de china 2018 los resultados conseguidos y su forma de correr tan aguerrida llamó la atención de jonathan bauter el manager del equipo education first quien se interesó por el colombiano y firmó contrato hasta el año 2021 antes de pasar al education first y competir en el world tour tuvo la posibilidad de estar cuatro meses por decirlo así como en préstamo con la fundación euskadi la que lidera michel landa en el país vasco para que aprendiera a competir de mejor manera el territorio europeo aprender a correr a lo vasco y bueno también a medirse a grandes figuras como alejandro valverde los hermanos jates jack o el pulsa pero lo que más destaca ser giguita es la experiencia de haber convivido con un grande como michel landa y lo que hace él por los chicos es muy bonito mira que él no le gusta hacer mucha publicidad bien estar enfocado pero quería sacar un equipo femenino entonces una empresa le ofrecía de publicidad de que por tanto dinero y eso lo que necesitaban para sacar el equipo femenino y eso la publicidad y la del dinero no se lo quedó para él sino que lo invertió al equipo femenino y pues quiero sacar el equipo femenino que es muy importante entonces son actos bonitos que al fin y al cabo a lo largo de la vida se le van a retribuir a él mientras seguíamos el pasado mes de mayo el giro de italia en california sergio y guita debutaba oficialmente en el world tour y con el education first carrera que jamás olvidará en la etapa número 6 llegó segundo detrás de podacar del emiratos árabes unidos y esa clasificación se mantuvo hasta el final siendo ganador podacar segundo sergio y guita tanto en la general como en la clasificación de los jóvenes ahora vamos con las preguntas de ustedes nelson reyes le pregunta primero lo saluda hola sergio mi pregunta es qué tipo de corredor es usted de tres semanas de una semana o de clásicas que dicen los médicos y científicos del equipo acerca del tipo de carreras que más le conviene un abrazo campeón bueno primero que todo un saludo yo soy un corredor que he corrido lo más largo una vuelta a colombia porque soy mi joven tengo 21 años en la vuelta a colombia que mejor hice hice dos vueltas a colombia la primera que fui a aprender que quede como de 25 y la que quede quinto es una carrera de desgaste y mi físico es de un corredor de desgaste también tengo una punta de velocidad muy buena o sea que puedo jugar con las dos cosas de ser un corredor de tres semanas y de ser un corredor de clásicas pero clásicas como la que dice gran premio miguel indurain que quede tercero moririta quise cuarto o sea clásicas muy quebradas puede ser algunas prácticas de las sardenas o las italianas de final de año como el giro de la toscana puede ser como memorial marco pantani romandida o sea clásicas muy quebradas y ya el desarrollo físico con los años me dirá si si hago una carrera de tres semanas y me va bien que las de una semana también me van bien que son carreras largas de ocho días a día de ocho días también las hago bien algún día me van bien también eso sí si hago una paris rubais yo creo que no la termino whitman daso quiere saber cuál es la próxima carrera del world tour en la que va a estar sergio y guita con el education first que sigue ahora si preparando el tour de polonia esta carrera la voy a hacer como para volver al ritmo de carrera volver a entrar en carrera en carrera y ya allí decide el equipo también le preguntamos cómo ve a su equipo en el próximo tour de francia con rigoberto urán como líder del education first el equipo todo está enfocado en el tour todos los todos los ciclistas más fuertes del equipo están en el tour rigoberto como capo del equipo todo el equipo va a ir a trabajar y motivado para finalizar giovanni pineda pregunta si tendremos a sergio y guita corriendo la vuelta a españa y me van a perdonar pero la respuesta la tienen que buscar directamente en el link del podcast el cual les dejo aquí abajo o en la página web carola en la ruta puntocom si les gustó ya saben denle like comenten compartan y bueno también recibimos sugerencias de temas que les gustaría que tratáramos en nuestro próximo programa o nuestros próximos podcast por ahora prepárense porque se viene el tour de francia la gran bucle la carrera más importante de toda la temporada y aquí vamos a estar haciéndole seguimiento diario gracias por acompañarme gracias a todos los que se sumaron en el pasado tour de suiza porque fueron más de 1500 suscripciones nuevas las cuales les agradezco infinito les doy de nuevo la bienvenida y bueno gracias a todos los que me ayudan a compartir estos vídeos porque si bien gracias a esta pequeña acción de compartir esto hace que la comunidad nos vemos con el tour de francia seguimos en la ruta